Sin duda el sistema de partidos en México se encuentra en constante cambio. En los últimos 28 años han sido 20 los partidos políticos nacionales que ya perdieron su registro ante las autoridades electorales de nuestro país. La ley marca que aquel partido político que no alcance el 3% de los votos en las elecciones federales está destinado a ser liquidado. Las reformas políticas recientes ya permiten la intervención de cuentas y propiedades de los partidos políticos finados como entes de interés público. Antes estos bienes se perdían en la discrecionalidad. ¿Y qué nos espera en este 2019 en materia del sistema de partidos en México? El INE ya publicó las reglas para formar nuevos partidos, entre ellas acreditar 233 mil 945 afiliados voluntarios. Ya veremos cuántos se apuntan, entre ellos un expresidente.